Estas instancias donde podemos compartir todo el trabajo que han hecho jóvenes como ustedes son sumamente interesantes. Las que mencionó José no tienen que ver, por ejemplo, con los intereses que ustedes han planteado hoy que tienen que ver con lo recreativo, básicamente, con el entretenimiento. Entonces, cuando nos sentamos a charlar y realmente podemos trabajar en un taller y hacer una lluvia de ideas, que es lo que vamos a hacer el martes próximo, ahí vamos a empezar a anotar todas las ideas que ustedes tengan, lo vamos a hacer con un trabajo lindo, con una hora y media de, como les decía, de lluvia de ideas y después esas ideas de esos proyectos van a ser los que sus representantes, que van a ser seis por institución, seis del Colegio Nacional, seis de la Escuela Técnica y seis del Colegio Mariaguar, van a llevar al Consejo Deliberante Juvenil y van a analizar su viabilidad, el armado de un proyecto para la posterior aprobación. Si es que están todos de acuerdo, ¿no? Luego es una instancia de debate y de discusión. ¿Les parece? ¿Les gusta la idea? ¿Les llama la atención este espacio de participación? ¿Sí? ¿Es mover la cabeza nomás? ¿Así o así? ¿Cómo era? ¿Así? ¿A quién más o menos? ¿A quién le parece que más o menos? ¿Que esto no va a andar o que más o menos? ¿A quién sí? ¿Sí? ¿Una, dos, tres, cuatro? ¿A veces todo? ¿Quién medio? ¿Sí o no? Bueno, es muy bueno esto porque estas instancias que pretendemos generar estos espacios tienen que ver con el rol ciudadano que ustedes quieren elegir para su futuro. Ustedes el día de mañana pueden querer elegir ser representantes del pueblo, pueden elegir ser concejales, pueden elegir ser representantes políticos, funcionarios o pueden elegir ser ciudadanos. Y eso también requiere de una responsabilidad y un compromiso, ¿no? En la participación. Como les decía hoy, las conductas sociales son las que determinan cómo nos va. Entonces, es muy importante, como decía José también, que nos formemos, que investiguemos, que nos cuidemos, como decía Raquel, que nos respetemos. Son características fundamentales en una comunidad para poder crecer en armonía. Yo quiero invitarlos, porque ya que Sofi mencionó hoy la ordenanza de un árbol por cada nacimiento, invitarlos a que ustedes difundan este programa también, que es una ordenanza que se está llevando adelante hace muchos años, para que en sus familias comenten, ¿no? Cada bebé que haya nacido durante este año o el año pasado, porque por ahí también han nacido, o el año anterior en pandemia, y no se han enterado. El año pasado plantamos 54 arbolitos de niños y niñas que habían nacido en nuestra comunidad en los últimos años. Invitarlos a que esas familias se inscriban. Este programa, pensado por nuestros concejales juveniles de ediciones anteriores, tenía que ver con el cuidado. El cuidado del ambiente y el fomento y el cuidado de la familia también, ¿no? Y es algo muy importante porque eso nos marca como comunidad. Así que los invito, si ustedes tienen hermanitos, primitos o conocidos de sus familias, que se inscriban en ese programa porque a fines de agosto, a principios de septiembre, vamos a hacer una plantación. Y esa plantación se puede llevar adelante en un espacio público o se puede llevar adelante en el espacio público del frente de la casa, de la familia que lo elija. Simplemente agradecerles por la atención porque la verdad es que, más allá de que les cuesta, les ha costado, han estado prestando atención y han estado en silencio. Los invitamos para el martes próximo, para este taller, una usina de proyectos que vamos a llevar adelante. Y los invitamos para que en esta semana vayan charlando entre ustedes cuáles son las ideas que les gustaría llevar adelante. Veo acá jugadoras de hockey, por ejemplo, ¿no? Y ese, también preguntaban los chicos hoy, ese es un grupo político, el de las subcomisiones. ¿Por qué? Porque se mueven y trabajan en pos de generar un mejoramiento del deporte. Ustedes han visto que en muy pocos años se ha instalado una cancha de hockey en nuestra comunidad que es única en el departamento de Paraná. Y la importancia que eso tiene. Y eso se ha logrado por el trabajo de esa subcomisión, por el apoyo del club como institución y única institución que tenemos, y también el trabajo en colaboración con el municipio, que ha hecho las gestiones con el gobierno de la provincia para conseguir los fondos. Entonces, eso es un trabajo político. ¿Y eso requiere de qué? De participación y de compromiso. Y así es como se logran las cosas y los resultados que tenemos como comunidad. Nuestra comunidad es una comunidad muy comprometida en la participación. Por eso estamos adelantados también con respecto a muchas otras que no lo están tanto. Por ejemplo, la separación de residuos es claramente un compromiso de la comunidad, de los vecinos y de las vecinas, que cada día separan los residuos en sus casas para que el destino final pueda ser bien clasificado. Los inorgánicos trabajados por la cooperativa de mujeres en la planta recicladora y los orgánicos que alimenten el biodigestor de nuestra comunidad para generar el gas metano que hace funcionar el grupo electrógeno que ilumina el predio de lo que le decíamos antes del basurado. Entonces, les cuento estas pequeñas cositas porque tienen que ver con el compromiso y con la decisión de cada uno como vecino y como vecino para que nuestra comunidad sea. Así que los invitamos a que sigan con ese perfil de comunidad, en el compromiso y en la participación. Como entraron por el fondo, se perdieron los chupetines y las sorpresitas. Así que ahora los vamos a invitar a que cuando se vayan se retiren por el frente y saquen cada uno uno para que se los lleven. Y antes de eso, un segundito, un segundito, yo quiero agradecer a Martín y a Héctor que han estado trabajando hoy incansablemente para ordenar el salón y les pido un aplauso fuerte. Les quiero agradecer a Daniel y a Sofía que han estado trabajando con nosotros también. Hemos tenido varias reuniones para diseñar esto y para pensar lo mejor para ustedes. A Raquel por su presencia y a José también por acompañarnos hoy. Y quiero entregarles un presente, los invito a Sofía y a Daniel que me acompañan, a Ingrid, a Gaspar y a Máximo, por haber tenido el gran gesto de venir a visitarnos y a contarnos lo que han hecho allá. Yo quiero contarles también que Ingrid ha sido coordinadora del Senado Juvenil de la provincia en la gestión anterior y no es poca cosa coordinar ese gran programa. Así que, bueno, agradecerles de corazón por su disposición y por estar siempre al pie del cañal. Invitaros a participar en otras instancias y ya que estamos vamos a aprovechar la visita a Paraná para cuando ustedes estén en marcha allá. Así que los invito para que vengan a recibir un presente. Y otra cosa, para los profes que estén interesados, trajimos copias de dos ordenanzas elaboradas por las...